En este momento nos encontramos en una de las playas que no son muy conocidas, pero son una de las más bonitas del estado de Oaxaca. Se llama Tilsapote. Se encuentra entre Puerto Escondido y la playa de Mazunte, aproximadamente a 30 minutos de distancia de Puerto Escondido. Esto es Tilsapote. Realmente es un lugar muy bonito donde bastantes personas vienen a pescar.